bueno amigos breaking news ahorita mismo pues como estamos viendo que floc y ha tenido un aumento y muchas personas están enfocado y viéndola y también siguiendo a la moneda bueno tenemos otro exchange que va a estar listando a la moneda que se llama coin w exchange como tú puedes ver aquí en este post que floc y aquí para también puso un tweet que coin w will be less floc y ya para este 21 20 21 de este mes de febrero o sea que estén pendiente amigos porque los depósitos empezarán a las 11 me imagino de la mañana a los trading el día a las 11 el día 20 el depósito a los 21 y lo will draw o sea que si uno saca ganancia que puede también retirar que viene siendo también ese mismo día del 21 a las 11 a todo va a estar bueno y listado ya hay en esos días amigos así que más cosas vienen ya que es muy hay más tendencia en la moneda ahorita mismo ya que aquí al lado estamos viendo así barrio que todavía sigue haciendo trending con 22 mil 500 y tantos tweets ahorita mismo pero floc y no ahorita mismo está arriba amigos y aquí estamos viendo pues que está haciendo trending en todas partes institutas de teniendo ya la moneda pues aquí sigue deteniendo ya que ellos están compartiendo muchas cosas aquí hace tres horas estamos viendo aquí que big 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 kings rejoins aquí floc y pasa los 500 millones de marca y entra a los primeros 100 en el crypto world pues así es amigos como le mostré en el vídeo anterior se encuentra en coin que se encuentra en esa posición en creo en el en la posición 79 pero en coin market cap se encuentra en la posición número 200 que yo creo que deberías de estar ya en la posición número 50 por ahí más o menos ya que tiene una una posición con el market cap más alto que los otros pero sea lo que sea lo más importante es que si tú ya tienes la moneda entonces solamente sigue deteniendo ahorita la moneda sabemos que q coin también alistó la moneda aunque muchos de ustedes dicen que no ven la moneda yo no utilizo q coin exchange o sea que no he revisado y realmente pues yo no estoy interesado en ese exchange los únicos exchange que yo estoy utilizando en speed more tengo también a robin hood tengo también coin base tengo cripto puntocom y también pues tengo la cartera de trust cuál es son lo único que estoy utilizando para hacer mi trade yo no tengo finance yo no tengo los otros exchange si ustedes tienen problemas de cómo buscar esos o cómo encontrar o cómo manejar esos exchange pues entonces hay más vídeos aquí en youtube que tú puedes buscar cómo utilizar esos exchanges yo solamente hago pues vídeos de los exchanges que yo estoy utilizando que más adelante vamos a tener también un vídeo de cómo poder vender si tú ya tienes algo de ganancia si tienes la cartera de trust wallet es un proceso que uno tiene que hacer para poder retirar pero si tú quieres vender rápidamente venderlo hay que venderlo en un altcoin por ejemplo si tú retiras o vendes lo que tú ya tienes de ganancia lo puedes vender como por ejemplo envío este sí que son las monedas al coin que nunca baja nunca sube de precio y se queda estable más adelante pues de ahí se tiene que hacer un proceso para transferir lo que tú tengas en esos alcohol a otro exchange que tú puedas manejar y pasar esos fondos a la cuenta de banco como por ejemplo yo estoy utilizando coinbase y también estoy utilizando cripto puntocom que son dos exchanges que eso me da esa ventaja para que yo pueda retirar y también ponerlo al banco directamente al momento que yo vendo ya esa esa transferencia lo vendo a un a un coin que es valorado a us dollar para poder hacer toda esa transferencia es bien facilito pero son solamente pasos y tienes que tener esos exchanges si tú tienes en algún en algún exchange que ya tengas retirando o tengas por ejemplo tienes q coin o tienes el bank y todo eso solamente asegúrate de que estos exchanges tú puedas transferir lo que tú vendas lo pueda transferir al banco si no lo puedes hacer si no te da eso esos esas esos accesos entonces tienes que tener otro exchange que puedas hacer todo eso si no no vas a poder transferirlo al banco pero si lo podrías tener también en usdc o en busd que son los altcoins para que tú tengas también tu dinero porque ahí eso nunca baja y nunca sube pero más adelante vamos a estar haciendo también ese vídeo pero ahorita mismo estamos enfocado a floki que ya va a estar listado en varios exchange pero ahorita el precio de floki y no pues ha estado también arriba miren amigos 79 76 por ciento hasta ahorita mismo que yo creo que posiblemente podría estar pasando ese rompiendo un cero y llegar al nivel de tres ceros o sea posiblemente si tú te montas en el barco a un nivel más bajo pues qué bueno qué bueno que tú hiciste todo eso ahorita mismo pues estamos viendo un volumen de 72 por ciento con un volumen de 246 millones de dólares tenemos su marca totalmente diluido en 1.3 billones de dólares tenemos su marca cap ahorita mismo en 578 millones de dólares casi parecido al que tiene ahorita baby torch coin pero mira amigos lo que está trayendo también a los inversionistas es el supply que tiene la moneda su máximo supply son solamente 20 trillones de monedas el máximo el total supply que está ahorita es de 9.9 trillones ya que ellos piensan también quemar una buena cantidad casi 5 trillones de monedas que van a estar quemando también entonces ahorita que está en circulación es 8.9 trillones de monedas es por eso que hay muchas personas que están ahorita interesado en esta moneda porque porque posiblemente con esta circulación que tiene ahorita mismo posiblemente es más fácil que pueda llegar al nivel de un centavo y yo creo que sí si tú ya estás montado en el barco solamente es cuestión de holdear la moneda mire ahorita mismo desde el este año que empezó del 2023 la moneda ha estado en otro nivel con 5 ceros con ocho estos niveles más bajo aquí cuatro ceros con uno luego aquí empezó a subir ahorita pues está subiendo porque ha estado listándose en varios exchange importantes todavía falta que llegue a este old time high que llegaron hasta los tres ceros con tres pero posiblemente podría estar pasando ese old time high de tres ceros con tres así que si tú ya estás montado ahorita mismo solamente esperar hasta que llegue a ese nivel romper un cero llegar a ese nivel y pasar ese old time high para poder también sacar algo de ganancia así como les he dicho siempre amigos si quieren sacar ganancia solamente es cuestión de holdear hasta que llegue a esos precios y luego retirar una parte porque lo más importante es cuando uno invierte en las criptomonedas es vender a un precio más alto si pusiste 25 dólares y ya ves ahí un valor de 500 dólares entonces ya estás haciendo ganancia entonces aprovecha antes de que el precio vuelva a bajar y vuelva a regresar a lo que tú invertido o tal vez mucho menos sea lo que sea cualquier cosa que ustedes vayan a hacer con sus inversiones ya es una decisión que ustedes mismos tienen que estar tomando vamos ahorita cuánto sería una inversión pequeña de 25 dólares a la moneda 25 dólares te daría la cantidad de 385 mil monedas porque el precio ha estado subiendo si tú le metes 100 dólares de inversión a la moneda te daría la cantidad de 1.5 millones de monedas que esta cantidad todavía es bien buena en el otro vídeo vamos a ver cuánto es una inversión de 25 dólares y te esperas hasta que llegue a un centavo y cuál sería ahorita 100 dólares de inversión de 1.5 millones hasta que llegue a un centavo si tú estás dispuesto a detener así que no se me vaya porque venimos con esos ejemplos aquí en el canal y ahorita la moneda está pumping amigos estás haciendo de qué hablar en todas partes si ya estás holdeando la moneda solamente sigue holdeando que regresamos dentro de un ratito con más más y